¿Qué hay en lo más profundo del mar? Cierra los ojos. Ciérralos. El océano tiene cinco capas. Vamos allá. La primera contiene toda la vida vegetal y los arrecifes de coral. Somalia es muy inseguro, James. Lo sé. Suerte, James. Cualquier inmersión que puedas haber hecho ha sido ahí, en ese mar azul. Muy bien. Quiero seguir. Y yo también. La siguiente capa es la zona crepuscular. En la que los colores y la luz se desvanecen. La oscuridad se adueña de todo. Nadie puede llegar allí abajo. No quiero morir, Dani. No en este lugar. Quiero estar a tu lado. No somos polvo al polvo, eso seguro. Somos agua al agua. Nunca olvidaré esto. Puedes abrir los ojos. No en este lugar. Gracias por ver el video.